Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ha llegado el miércoles, el miércoles 19 de junio. Gracias por acompañarnos y bienvenidos ustedes, por supuesto. Ahí está su casa, el su foro 6, transmitiendo desde Televisión Azteca. Les presento a nuestros especialistas de esta tarde, que son Adriana Guerra, nuestra psicóloga y tanatóloga, y a María Herrera, nuestro abogado. Esta tarde vamos a hablar de... ¿Cohetes? ¿A quién le gustan los cohetes? No, 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 no. No como los... No son los que se parecen a ti. No. Ni los cohetes de cómo se ponen a algunas personas el fin de semana, cumpleaños o así. No. De los cohetes que algunas personas todavía pues andan tronando en la calle. La pirotecnia famosa, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es permitida o no? No. ¿Creen que está prohibida? Sí. ¿Y qué sucede si esa pirotecnia la encendemos en vía pública? ¿Se comete algún delito? Sí. Pues bueno, se pone interesante el tema porque... ¿Ustedes creen que es cierto que el que con lobos anda a huyarse enseña? Sí. ¿Sí creen que tenga mucho que ver las amistades y compañías y todo eso para que uno se forje su carácter? Sí. Bueno, pues yo creo que en parte mucho de razón, pero también hay situaciones en las que uno puede andar con quien sea y pues elegir simplemente como seres inteligentes que somos pues qué camino llevar y qué no, ¿verdad? Mediar, digamos. Bueno, les cuento. Carolina tiene un hijo de 18 años llamado Manuel y él asegura que él está jugando al vivo al andar de amiguito con un grupo de jóvenes de la misma escuela donde él va amantes de estallar cohetones en donde se les da la gana. Y esto, por supuesto, sin medir el peligro ni las consecuencias. Por ejemplo, en la preparatoria a la que varios de ellos asisten, un chistecito de esto de tronar cohetes rompió varias ventanas. Y claro, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que los expulsaran. O en una casa abandonada en la que además de los molestos estallidos hubo un incendio que afortunadamente no se propagó a las casas vecinas, pero sí atrajo a la policía. El mayor problema, dice Carolina, es que Manuel está ganando mala fama. Hoy en Acércate a Rocío. Mi gran preocupación es que Manuel ya se empieza a juntar con personas que yo desconozco y que ya fue suspendido del plantel educativo debido a que tronaron cohetes. Si me molesta que no me diga nada y que nada más me diga es que yo no soy, yo no soy, es que yo siempre estoy en el lugar equivocado. Pero es que si no me crees a mí, ¿no me das un poco de razón o un punto de vista? ¿Cómo voy a pensar yo? O sea, si le crees a las personas y no a mí. Porque pues aquí este vago siempre es lo mismo de que va y va a poner cohetes con sus amigos. Pero tú lo has visto. Sí, yo lo he visto. ¿Qué malcahuetes los dos? Todo es mi hijo, todo es mi hijo, todo es mi hijo, todo es mi hijo. Y tú se la crees también. Y yo digo, es, no es. Y cuando trato de hablar con él le digo, dime qué pasa. A ver, son mis amigos que no. Le dijo que si él abría la boca o le decía a alguien, lo iba a picar a él y también iba a picar a su familia. Ándale, culpan a mi hijo de vándalo. Ese es el tema de esta tarde. Ahora, según Carolina, Manuel jura que nunca ha participado en el encendido de los cohetones. Pero ella sigue teniendo sus dudas. Aunque el papá de Manuel dice que, pues que él está consciente de que no, porque el chavo le dijo, yo de verdad no he tenido nada. ¿Por qué duda, Carolina? Pues si están listos, comenzamos la historia. ¿Están listos? ¡Sí! Empezamos. Me preocupa que mi hijo no quiere entender que se tiene que alejar de esos vándalos que solamente le están trayendo problemas. Yo no puedo creer que mi mamá haga más causa de los chismes en los problemas que me ha visto involucrado. Estoy harta que el hijo de mi vecina y sus amigos están tronando cohetes cada fin de semana. No se ha dado cuenta que son una mala influencia para él. Me molesta que mi esposa se deje inflexear por lo que la gente dice de nuestro hijo. Estoy desesperada porque se puede meter en problemas legales y sigue con ellos. Bienvenida, Carolina. Te presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga y tanatóloga. Mucho gusto. Y a Mario Herrera, abogado. A ver, ¿cuántos hijos tienes? Dos. ¿Qué es Manuel? Es Manuel. ¿Menor? ¿Oscar? Manuel tiene 18 años y Oscar tiene 20. Ok. La problemática que yo tengo y mi gran preocupación es que Manuel ya se empieza a juntar con personas que yo desconozco y que ya fue suspendido del plantel educativo debido a que tronaron cohetes. No sé si fueron cohetes, cohetones. Ajá. Estallaron los vidrios, me mandaron a hablar, yo tuve que dejar mi negocio para poder ir a atender la situación de Manuel. Ajá. Pero Manuel se niega y él dice, es que yo no soy, yo no soy, yo no soy, pero no se presenta. ¿Y tú crees que sí? Pues yo lo veo ante la situación. A mí me preocupa. Pero a ver, ¿qué tanto conoces a tu hijo? Porque como madre no nos pueden engañar. No es malo, no es malo porque iba bien en la escuela. ¿Es inquieto? No, de un de repente se empezó a juntar. Ajá. No sé con qué tipo de personas, que sé que son jóvenes de la cuadra donde vivimos. Ajá. ¿Pero a poco no conoces a la gente de la cuadra donde viven? Pues sí los conozco porque eran niños. Niños crecieron, pero realmente yo no sé, pues ya ahorita en su adolescencia, bueno, ya no adolescentes, ya mi Manuel ya tiene 18 años. Sí, ya son adultos, pero jóvenes. Y a mí lo que me preocupa de Manuel, pues es que ya puede tener problemas legales, pero eso es algo que él no ve. Oye, pero aunque fueran chavos menos de, menores de edad, ¿eh? Ya pueden tener y enfrentar a la justicia, ¿no, Mario? Sí, las penas y las cargas son menores cuando son, pues, de 17 años a 15 y de 15 hacia abajo, pero el hecho de que alguien cometa un delito no significa que siendo menor de edad quede excluido de esa responsabilidad. Y eso de que, ay, no, está chavo, no, eso no cuenta ante la ley. Y es que en el plantel educativo, Rocío, hubo un lesionado, pero no de gravedad. Mejor dicho, yo tuve que hablar con el director. O sea, una persona lesionada. Ajá, un adolescente. Yo sabía de los vidrios, pero no de alguien lesionado. No, sí hubo una persona que sí se dañó parte del brazo. Cuando brincaron los vidrios. Pero no fue a gravedad. Bueno, yo no soy médico, ¿verdad? Pero no fue a gravedad. Entonces, cuando fui y le dije al director, ¿sabe qué? Pues, mire, que mi hijo no tuvo nada que ver. Entonces, lo único que hicieron fue suspenderlos. ¿A todos? No se procedió. O sea, no se procedió ante la situación, las lesiones, no pasó de más. Nada más lo suspendieron. A ver, pero ¿por qué señalan a Manuel en específico? Porque él siempre está. ¿Cómo es que siempre está? O sea, él está. Eso, bueno, hace dos. ¿Está en el lugar? En el lugar. Ay, pero igual yo estoy estudiando, haciendo tarea, Y es que cuando él está. O voy pasando y si algo sucede, alguna eventualidad, mientras yo estoy ahí o estoy pasando, pues, ni modo que me culpen, es que no está pasando. ¿Cómo? O sea, él no va caminando. Por eso, él está ahí adentro. Él está en el lugar. Pero a lo mejor él está ahí adentro, sentado, y ni cuenta se da, sin ni cuenta se da que prendieron un cuetón y pues, ¿qué le vas a hacer ahí, Mario? ¿O qué tanto tiene la culpa el que agarra la pata, la vaca como el que le amarra la pata? La mayoría de los casos de intransigencias judiciales es cuando hay una persona en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y sucede bastante. Para esto, bueno, tenemos pruebas si hay videograbaciones, si hay testigos, o bien, si él es una persona recurrente dentro de estas instalaciones, pues, claro que él puede, a su dicho, justificar por qué estaba ahí. Sin embargo, bueno, si es un lugar aislado, si es un lugar en donde no debiera estar en ese momento, pues, se tiene que comprobar que él es parte de la escena de algún tipo de delito o bien de alguna infracción que se pudo haber cometido ahí. Primero, será llevado en calidad de testigo y se comprueba que él estuvo inmiscuido en ello, pues, será de imputado. Claro, ahora, alguien lo acusa, alguien lo está señalando. Bueno, en el plantel educativo fue el director. Él dijo que Manuel es el responsable. Que estaba en el lugar, que él no había visto que la había detonado, pero que estaba en el lugar donde había pasado lo del otro joven. Ahora, yo, ya si nos ponemos más quisquillosos, pues, existen pruebas, ¿no?, que se pueden tomar las autoridades en este caso, digo, ya esto con consecuencias más graves, de residuos de pólvora en la mano o cosas así. Sí, la famosa prueba de granito que te pasa una tela y si tú tienes residuos de pólvora que explotan directamente en la mano. Ahora, pues, el cuete o el cuetón que se llegó a echar, pues, lo avienta, ¿no? Habría que ver, pues, a qué distancia estaba si él tenía ciertos residuos, pero para eso el director tuvo que haber hecho una denuncia y los peritos en la materia investigar si efectivamente él estuvo ahí. El tipo de tecnología que se utiliza para ello no es tan necesaria, digamos, a un laboratorio especializado llegan a hacer esta prueba de granito muy rápida. Si él tenía restos en los zapatos, si había en el aire, etcétera, lo pueden comprobar muy sencillo. Vamos, me parece que está siendo enjuiciado de una forma negativa estando en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Cuando una persona es inocente, bueno, lo primero que dice háganme pruebas de que estuve ahí. Claro que eso es lo que alega yo no soy, yo no he estado en esta tronada de cohetones porque además, a ver, a mí me parece bastante... Y es que hubo otra situación. Espérame, Tatito, ahorita me la cuentas. ¿A poco no les parece como hasta tonto público voy a ir a tronar un cohetón y me voy a sentar? No. O sea, me quedo hasta, me puedo quedar hasta sordo un buen rato y sufrir lesiones. Sí, sería autolesionar, es como ir a tronar este cohetón a ver si me explota y más si este tipo de cohetones que me llena escuchar más que es como una especie de petardo, pues estando cerca voy a sufrir más lesiones. Hay veces que los vendedores de estos productos cuando no son autorizados por la Sedena o por algún instituto de pirotecnia les ponen clavos, vidrios para lesionar a las personas. ¡Guau! Para que en el momento en que estallen lesionen. Claro, pero dices que hubo otra cosa. Otra situación. ¿Qué? Hace dos semanas, bueno, fue lo de la escuela y posteriormente en la cuadra hay una casa abandonada. También ya hubo detonaciones ahí. Pero ¿y por qué dices que es Manuel? Porque mi hijo ya fue, o sea, ya fue inculpado. Yo no digo que sea él, pero entonces lo ven corriendo, lo ven corriendo del lugar. ciertas personas de la calle. sale despavorido y luego que se quede. Entonces él me dice, mamá, es que yo no soy, mamá, es que yo no soy. Entonces a mí me molesta que no me diga nada y que nada más me diga, es que yo no soy, yo no soy, es que yo siempre estoy en el lugar equivocado, es que yo estoy en el lugar equivocado. Ah, ok, a ver. Es que estoy en el lugar equivocado. ¿Y no le crees como mamá? No, porque ya lo han visto también ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces tú crees que cuando bebe... No sé si cuando beba, no sé si antes, después él dice que ya es mayor de edad y que él puede hacer de su vida lo que le plazca. No, precisamente, a ver, tomar en la calle es un delito y no debería de hacerlo porque entonces ya él sí, como mayor de edad, tiene que enfrentar a las autoridades. Ahora, ¿por qué no te dice? O sea, tú le has preguntado, bueno, si tú no eres... ¿Quién es? ¿Quién es? Ya se lo preguntaste. Sí, no dice. Ah, no te dice nada. Dice que no puede confiar en mí, que yo soy una mala madre, que yo no me presto a hablar, que yo no me presto a hablar, que yo siempre estoy de cerrada y con el que se acerque es con el papá, pero el papá es permisible. Entonces, nos dedicamos al comercio, ambos. O sea, él tiene una mejor relación con tu marido, se comunica más que contigo. Sí, entre comillados, sí. ¿Tu marido sí le cree? Y a mí no me cuentan ni mi marido, pero porque siempre lo estás juzgando o no le crees. entonces dice, es que tú me atacas, es que tú me empiezas a decir que soy yo, que soy yo. Y aquí entre nos, como mamá, tú sí eres de las que de pronto se te puede pasar la mano y después te arrepientes. O sea, que sí, a lo mejor te agarra fuera de control o en el puesto o atareado, lo que sea, y sí de repente, pues como que eres muy agresiva o no? No, yo no creo que él lo esté haciendo. Ok. Pero entonces, es que fue un cambio, fue un cambio drástico, él no era así y de un de repente empiezan que los cuetones, que el baldío y empezó a hacerse como que un lío. Ahora, en su recámara yo encontré una bolsa de cuetes, no como tal petardos, no, yo encontré cuetes, así, cuetecillos, yo los encontré entonces cuando le digo, pero ¿por qué me dices, Manuel, por qué te llenas la boca de decirme que no eres tú y yo encuentro los cuetes en mi casa? ¿Y qué te dijo? Para mí eso quiere decir que eres tú, hijo. Ajá. Pues no precisamente, es que ya vas otra vez, es que ya me vas a decir. No precisamente, pero sí es, digamos que es el cuerpo del delito en su recámara, ¿no? ¿Y si fuese otra cosa? Nada. Ajá. Que su casa, que su espacio, que él es mayor de edad y me saca otra vez lo mismo. Entonces yo le dije, ¿y qué le responde esto? Mira, hijo, tú ya eres mayor de edad. Sí. Yo no te lo, no te lo peleo, yo te respeto, pero entonces si tú ya quieres hacer de tu vida, ya como un adulto o crees que yo estoy siendo muy, muy opresora con él, le digo, trabaja, porque pues estudia, pues ya te sacaron de la escuela. Ponte a trabajar. ¿Lo sacaron de plano? Bueno, fue una suspensión. Ah, esta me asustaste. Le digo, entonces trabaja, porque pues yo veo que la escuela pues no te interesa, no sé con quién te juntes, ponte a trabajar, hazte responsable de tus actos y entonces vete de mi casa. Entonces cuando mi esposo dice, es que otra vez ya vas a correr a mi hijo, es que mi hijo, es que mi hijo, yo no creo que mi hijo lo haga, pero tampoco quiere hablar, no quiere decir quién puede ser. qué es lo que está pasando. Ok. Y a mí, no sé, tal vez, a mí no me confía nada. Pues quién sabe por qué será, pero qué crees, te tengo una buena, te tengo una buena. Normalmente los hijos así son, y regreso para que te lo explique Adriana Guerra, nuestra querida tanatóloga, que ni crean que son padres de otro planeta. Ese es el comportamiento de prácticamente todos los hijos. Hasta nosotros mismos de pronto, pues mejor le confiamos nuestras cosas a otras personas que a nuestra propia familia o a los papás o quién sabe qué es algo. Es un comportamiento normal. La buena noticia de todo esto te comentaba que los hijos regularmente pasan por esa etapa de no confiar en sus papás. A lo mejor a ti no te tocó, a mí tampoco porque andábamos en otras cosas, pero hay algunos que sí y parecieran como que otros hijos, Adriana, cuando salen de la casa van de visita con otras familias, regresan y hasta tú como padre te dicen, ¿qué? Ay, oye, qué buena hora. ¿Qué onda tu hijo o tu hija? Me ayudó a lavar los platos. Es que, ¿perdón? Si en la casa no quiere ni agarrar el jabón, ¿no? Sí, hay características clave en los adolescentes porque aunque estemos hablando de mayores de edad, hay que recordar que la etapa de madurez neurológica toma mucho más tiempo. Entonces, también muchos estilos de crianza o del entorno en el que están hacen que haya una madurez más rápida o más lenta que en algunos casos. Entonces, a los 18 años todavía podríamos estar hablando de una adolescencia que ya se va a cerrar pero que todavía podría estar latente. Lo que se recomienda siempre es que sea un diálogo, poder preguntar, bueno, ¿por qué siempre estás ahí? O sea, ¿qué es lo atractivo de estar ahí? Porque algo lo está jalando a esas situaciones. ¿Por una razón lógica para él o por una razón que se sienta forzado? Porque los chavos se sienten forzados para pertenecer, se sienten comprometidos con los amigos porque si esto es divertido para alguien, a lo mejor todavía no están seguros si es algo divertido para ellos. Esto va a parte de forjar este carácter del que hablábamos, pero también de ir definiendo su identidad, de cómo quiero ser visto y especialmente por mis amigos, que eso es lo que más importa en esta etapa. Entonces, aquí la recomendación es esa, abrir la conversación sin juzgar. Yo sé que es muy difícil, pero al final hay que abrir la conversación para tener información y entonces poner las cosas sobre la mesa y siempre recordar que la seguridad no es negociable. Si tu seguridad está en riesgo, no es negociable en todos los sentidos, desde el legal hasta el físico y su integridad psíquica también. Pues a mí eso es lo que ya me preocupa porque él ya tiene 18 años. Entonces yo le digo, el próximo paso que vas a dar es el reclusorio, hijo. Al paso que tú vas es el reclusorio. Ay, no, pero no se lo decreto. Dices que no creo. Claro que no, pero se lo tengo que hacer mención porque él hasta cierto punto todavía se cree como que cuando le conviene soy un niño y cuando me conviene allá tomo porque tengo 18 años. Entonces tengo que hacerle ver, digo, a mi punto de vista como madre, le tengo que hacer ver que hay consecuencias. Ya hay consecuencias mayores. Claro, claro. Entonces, han pasado diferentes situaciones. Yo con su papá me llevo bien como pareja, pero cuando está el muchacho, yo iba a decir el niño, para mí es un niño, cuando está de por medio, todo se sale de control. No se pone de acuerdo. No, 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 porque él dice es que es mi hijo, es que esto, es que el otro. Entonces le digo, es que no puedes estarlo salvando, no puedes estar salvando a tu hijo. es que tú no confías en él, es que la gente, la gente puede hablar y tú incriminas al niño y lo incriminas y lo sigue viendo él como un niño. Ya tú no. Ya tiene 18 años. Sí, pero todos en algún momento... O sea, sí es mi niño, pero yo no lo puedo. Pero estás consciente de que ya tiene 18. Sí, yo no lo puedo apapachar. Sí, hijito, sí. Ay, qué bueno que tronaste los cuetes. No, 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 No puedo. Yo no hablé de ese tipo de reconocimiento. Exactamente. No, entonces yo sí le hago ver la situación. Entonces yo le digo, yo me voy a trabajar, hijo. Tu padre se va a trabajar y en ese lapso tú te me vas. ¿Por qué lo haces? Y se queda así. Es que yo no hago nada. Y digo, ¿y por qué siempre estás en los lugares que no debes de estar? No será que está amenazado. Y él no me contesta. Pues es que es lo que yo no sé. Porque él no dice nada. Pues muy fácil. Ahorita se lo preguntamos. Manuel, adelante. El hijo de Carolina y que está incriminado ahí lo están acusando de tantas cosas. Yo no puedo creer que mi mamá haga más caso a los chismes en los problemas que me ha visto involucrado. Ella creyó que yo fui culpable, pero solo fueron difamaciones. Solo porque estuve en el lugar incorrecto a la hora de los trunidos. Yo sé que soy inocente y estoy dispuesto a sacar de su error a mi madre. Bueno, ya le di la bienvenida a Manuel y dice que está molesto con su mamá. Sí, siempre está enojado. Enojado, molesto. ¿Por qué? Porque mi mamá no me cree, no me quiere escuchar a lo que... Pero tú quieres hablar porque yo sé que cuando te ha pedido hablar pues tú te quedas callado. Sí, pero no me da la oportunidad de que yo hable con ella. Y pues siento más confianza con mi papá al hablar, al que hablar con mi mamá. Pero o sea, a tu padre no le dices nada tampoco. No, pero es que si no me crees a mí, no me das un poco de razón o un punto de vista. ¿Cómo voy a pensar yo? O sea, si le crees a las personas y no a mí. Como por ejemplo el problema que pasó en la escuela. Pues es que era una autoridad escolar el director. Sí, pero en ese momento yo estaba en el salón. A lo mejor sí, fue mi error quedarme, pero pues no, no pensé en ese momento. Pero al que suspendieron fue a Tijo. Sí, porque a mí me echaron la culpa. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué me echaron la culpa? A mí me parece, o sea, si yo fuera profesor de esa escuela, digo director o lo que sea, pues yo en quien menos pensaría es en quien está sentado en el pupitre, ¿verdad? Dentro del salón de clases. Más bien, pues vería las cámaras, como bien dijiste Mario, quien corre por los pasillos, quien se esconde, quien ya sabe, ¿no? Que avienta la piedra y va y esconde la mano, cosas así. Pero tú tienes idea de quién pudo haber sido? No, fue el momento como de adrenalina y no tomé en cuenta, a lo mejor sí, como tú dices. Y te dejas llevar por adrenalina y por tus impulsos y por tus emociones. No, 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 pero él se refiere a la adrenalina que generó el impacto de haber escuchado. Y luego... ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no le dijo al director? Hubo un incidente, a lo mejor con un alumno, pero no pasó a mayores, gracias a Dios. Sí, si ha de pasar algo. ¿Qué incidente? Se cortó. Ah, el que se cortó con los vidrios que explotaron. Él también estaba adentro y él no se dio cuenta de nada tampoco. Hace cuenta que estábamos en el salón y pues por la adrenalina pues uno no piensa. Sí, no lo... Pero tú no viste. No. Pues es que no lo vieron venir. Si no lo ves venir pues es como cualquier accidente sorpresivo. ¿Cómo vas a voltear? ¿Cómo te vas a proteger? O sea, no reaccionas. Bueno, ahora cuéntale del baldío. Ah, lo que pasó... Ahí también estabas. Lo que pasó en la casa abandonada fue yo estaba con mis amigos, pasé por ahí y dije, pues sí, me voy a tomar una cerveza, ¿no? No tiene nada de malo. Ay, ya es un muchacho adulto. ¿Ya tomas cerveza? Yo sé que a lo mejor fue mi error... Tu papá debe dar dinero. Fue que a lo mejor fue mi error quedarme, pero pues yo siento que a lo mejor estuve en el momento mal equivocado, se puede decir. Te voy a anexar. No, pero ¿por qué? Porque ya tomas. Pero es que si no... Por mi vida. Si no me escuchas. Si a mí no me escuchas. Ay, mi vida, te lo juro. Casi, casi la abrazo. Mejor que hay que dar una cerveza que quede en diez. Ay, chiquita, no. Rocio, mira, ¿cómo se pone? Es que ya entendí a tu hijo, fíjate. ¿Por qué llegas a los extremos de anexar? No, es que sí, porque ya tomas. Bueno, a ver, cuéntale qué pasó. Pero no tiene nada de malo tomar una cerveza en la calle, o sea, ¿por qué? O sea, mira, pregúntale a los especialistas si es bueno o malo tomarte una cerveza en la calle. Claro, no está bien, pero vaya, ahorita lo hablamos con Mario, pero tampoco por eso lo vas a anexar. es que me preocupa mi hijo. Pero ¿cómo? Buenas tardes, queridas autoridades, vengo a anexar a mi hijo, no me digas qué adicciones tiene. Pues mejor anexar que afuera. Pues se echó una chela. Por una cerveza así es exactamente. Bueno, ¿y los cuetes? Por favor, tantito, vamos por partes. Echarse una chela no es delito, depende de dónde te la eches. Si afuera, bueno, en la casa no. Exactamente, por ejemplo, si la tomas en tu casa, pues está bien, pero si la tomas en vía pública, no está bien. Ahora dirás, es una chela, es alcohol, y el alcohol no está permitido en vía pública, aunque sea un sorbito, ¿no? El consumo de bebidas embriagantes en vía pública lleva una pena de una multa o bien de una sanción administrativa que normalmente la gente que toma en la calle debiera ser remitida al torito. Sí. Hay veces que, bueno, las patrullas se hacen la vista gorda porque si no, estaría lleno el torito de personas que beben en vía pública. Pero esta es la sanción, y va una sanción de 800 pesos hasta 8 mil pesos por estar higiendo bebidas alcohólicas. Pues sí, pero llegas a un extremo de que ya me quieres anexar. ¡Claro! La tome va a salir en 800, ¿cuánto? 800 pesos? De 800 o 8 mil. Y Rocío no sabe lo demás. ¿Qué? Te estaba esperando para decírtelo en tu cara. ¿Por qué? ¿Ya se lo llevó la patrulla también? ¿Y ahora por qué? No, no me llevó. No, vándalo, ya anda de vandalillo ahí. ¿Cómo? Mira, fue un error. A lo mejor ella... ¿Te subieron a la patrulla? Es que otra vez es un error. A ver, déjalo hablar porque, a ver, y no, cuéntale a Rocío y no lo deja que me cuente. Bueno, a ver, ya cuéntale. No, de veras que... Oye, te voy a recomendar unos baños. ¿Una vecina chismosa? Sí, no, no. Una limpia por ahí. Una vecina chismosa me vio a mí correr y entonces dijo, no, pues es que él fue el que hizo el cohete y dice, no, pues es que ni chihuahuas y que no sé qué se quedaron con el oído. Sordos, dicen. Sí, y le dije, pero, o sea, ¿por qué te metes en cosas mías que ni siquiera a ti te incumben? O sea, por ejemplo... ¿Y por qué corriste? Pues por la adrenalina del momento. ¿También porque explotó? Sí, o sea... ¿Qué harías tú, Caro? Yo me hubiera quedado y hubiera pasado lo mejor. Pues yo ni siquiera hubiera estado ahí, yo creo. No, pero a ver, no vas pasando. Vamos a suponer que vas pasando. Explota algo. No sabes que explotó. A ver, a ver, ¿cómo reaccionas? Así. ¡Ups! Me quedo. Así. ¡Oh! ¡Oh, chavales! ¿Qué tronó? Pues no. O sea, te vas corriendo. O sea, la adrenalina se te hace correr más, ¿no? Creo que es preferible. Tiene mucha adrenalina. ¿Cómo reaccionas cuando tiembla? Yo. Corre. Tú mismo que yo. Ay, no, yo no me pongo a correr porque no me puedo mover, me voy así, así me voy corriendo. Pero ¿cómo reaccionas? Por la inercia tienes que ir a un lugar seguro. No, me quedo tranquila. Ajá. Y voy a un lugar seguro. Ajá. No corres, no empujas. Pero te mueves de ahí. Sí. Lo mismo, pero son otro tipo de reacciones. ¿Crees que él siempre anda corriendo? En la escuela, luego en la calle. Y bueno, ya termina de decir lo de las patrullas. Ajá, te metieron a la patrulla. Sí, porque la vecina le habló a la patrulla. Ajá. Entonces mi papá... ¿Eso cuándo fue? Hace dos semanas. Con lo del terreno baldío. Sí. Ok, que está también diciendo la vecina que su perrito chihuahua resultó afectado porque, digo, es inhumano, ahí sí publicó los puetes, los animalitos se espantan, pero con esa detonación tan grande parece ser que el perrito, que es un chihuahua, se quedó afectado el oído, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Y te están culpando a ti. Sí, porque la vecina le habló a la patrulla y entonces mi papá metió porque mi mamá no me quiso escuchar. Ya me querían que me llevara al MP. Sí, que se lo lleven. Y mi papá, entonces, ahí es cuando... Sí, para que aprenda porque si ya anda tomando y ya hace cosas de adultos, pues entonces que se enfrente como adulto que él dice ser porque él ahorita está tranquilo. Pues sí, pero... Pero él enojado me dice, yo ya soy mayor de edad y que no sé, y que mi cerveza... Si tú no me escuchas, ¿cómo quieres? Y que al ponerse de su boca que ella toma. Entonces mi papá tuvo que salir. Entonces por mí que se lo lleve la patrulla. Para que aprenda. Tiene que aprender. Que te lo guarden en unos tres días. Hay que se quede. Pero lo malo es que su papá llega, ay, mi bebé, y lo saca y paga. O sea, todavía, bueno, no sé de dónde agarró dinero del negocio y fue y pagó a los patrulleros. Porque él sí me da la razón, él sí me da la razón. Él sí me escucha. Se pone en su padriller. A ver, te pregunto, Caro, ¿no se te ha ocurrido a ti como mamá, tú misma dijiste, anda juntado con otros chavitos de por ahí, a mí me parece que son malas compañías, ¿no se te ha ocurrido que a lo mejor él no es y sí son los otros chavos y él a lo mejor porque da bien o no estás amenazado? No, para nada. No estás amenazado. ¿O por buscar pertenecer a un grupo como que te están cargando la mano a ti? A lo mejor podría ser, a lo mejor la influencia de los amigos, pero no porque ellos vayan a hacer, yo lo voy a hacer también, ¿no? ¿Pero ellos lo han hecho? No, o sea, no sé claramente que si lo hacen o no. O si hay alguien responsable. Él no dice nada. no es como que porque ellos van a hacer, yo también voy a hacerlo. ¿Pero cómo te defiendes tú, por ejemplo, cómo te defenderías ante las autoridades para demostrar tu inocencia? Pues que haiga testigos y que estén de mi lado como mi papá y no como mi mamá. Como su papá que paga las patrullas para que lo bajen. Entonces, le va a ser fácil que cada patrulla... Imagínate, Rocío, que me hubieran llevado. Cada patrulla que te lleve, entonces, le vas a hablar a tu papá para que venga el otro y le paga. Porque él sí me escucha primero. Y no pagó dos pesos, Él sí me escucha. Pagó dos mil quinientos pesos a los patrulleros en turno. Que te voy a decir algo, tu esposo tampoco hizo lo correcto porque sobornó a una autoridad para que no se llevaran a Manuel. ¿Quién le está enseñando? Por favor. Pues, que la vida es fácil. Digo que el acto desesperado ese que hizo no debió haberlo hecho porque cayó en un acto ilegal, pero debe haber otras formas de ponerle solución antes que también, Mario, me parece un exceso, que la autoridad ni siquiera investigue. Ay, ¿qué tal que si yo a la familia le caigo mal? Digo, ¿a la vecina? Pues sí, yo siento que ya es algo personal. La señora está aventando cohetes. Hola, señora, para arriba, para la patrulla. Pues no, espérame tantito. ¿No? Estamos chupados, tranquilos a mí, tranquilo, es cool que me hágame algo, pero bueno, nada más busque algo. Y todavía tenemos que pagar los perros. Y ya que tenga las pruebas, entonces ya vemos cómo procede. Estaba yo preguntándole a Caro Público si su hijo mayor de 20 años pues es como todos los hijos, diferente, pero que si no echa la chela, que si se porta bien, que si nunca le dio este tipo de dolores de cabeza, vamos a decirlo. Si nunca tuvo esta diferencia, dijo no, él me ha ayudado siempre desde chico, o sea, es como más maduro, pero siempre lo fue. Sí. Ni a los 18, así como que se te medio salió el guacal. Nunca. No le gustaba salir. Y tú quisieras que Manuel fuera igual. No igual porque no es malo. No, y el chavo. no es malo, pero alguien, no sé, alguien me lo jala para que vaya, haga, no sé, pero él no dice nada. ¿Sientes que lo manipulan? Sí, pero él no dice nada. ¿Tienes miedo? No, porque yo tenía miedo, ¿no? Bueno, es que yo digo que es más confianza, ¿no? Al soltarme con mi papá o hablar con mi mamá, yo siento que es más al hablar y escuchar también, ¿no? porque pues de parte de mi mamá no me quiere escuchar, yo siento que debe de escuchar en parte mía para que a lo mejor pueda entender lo que esté pasando en la situación. Entonces, para que pues no le crea a las otras personas y pues me haga entender o haga que yo entienda que me crea a mí para que podamos solucionar esto porque o sea, si ella está con otras personas y no está conmigo, pues quiero... Tú te sientes como traicionado, como que no confía en ti. ¿Quién me va a apoyar entonces? Entonces mi papá es cuando me da la razón o a veces entiende las cosas. Pero a ver, ¿qué entiende tu papá? Porque, o sea, ¿qué le explicas a tu papá? Esa comunicación o esta plática entre tu papá y tú hasta dónde llega. Pues es diferente, yo me imagino que a lo mejor entre hombres se llevan mejor que entre mujeres, ¿no? No, precisamente. Depende, ¿no? Es que depende la confianza de la mamá también. Entonces yo digo que pues debes escucharme para que puedas entenderme a mí también y a lo mejor he estado en momentos equivocados, pero... Yo te he preguntado ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? Pues sí, pero a lo mejor... ¿Qué es? Es que estaba ahí, pero ¿por qué estabas parado ahí? En momentos no indicados y es cuando pasa. Y siempre, así es. Y a mí siempre me... Estaba en el momento menos indicado. En el salón. Pues sí, pero... Estaba en el momento menos... En el baldío. Estaba en el momento menos indicado. Pero tú como mamá, ¿cómo has reaccionado ante esto que te dice tu hijo? ¿Has ido, por ejemplo, con el director y le has dicho, a ver, director, le voy a pedir un favor? O sea, a mí sí me interesa mucho mi hijo, yo quiero saber quién fue, si él fue, bueno, para castigarlo, hablar con él, tomar medidas, qué sé yo, pero para ello necesito que me ponga las pruebas, las cámaras de seguridad de la escuela. ¿Se lo has dicho? La escuela no se presta a eso, porque cuando yo fui a hablar con el director, claramente dijo que si Manuel no hablaba las cosas claras... Pero si no hay pruebas, ¿cómo quieres? O sea, si no hablaba las cosas como eran, entonces de todo, o sea, se iba a ir suspendido porque se queda callado. Pero a ver, ahí no están haciendo lo correcto. Una cosa es que seas autoridad escolar y otra cosa es que sustentes tus acusaciones como autoridad escolar ante las instancias correspondientes, porque si no, entonces, pues tú puedes apelar y puedes decir, a ver, a mí me demuestras que yo soy culpable. Si yo soy culpable, entonces pagaré las consecuencias de los hechos, ¿correcto? Pero si no, ¿cómo me vas a crucificar aquí nada más? Ella lo permite, porque te encuentran los puetes. Yo creo que hay falta de comunicación y también no estás haciendo, tomando las acciones correspondientes ante también las autoridades, les estás creyendo prácticamente a todos, ahí si estoy con tu hijo, más que a tu hijo. Mario, nos quedamos en qué podemos hacer, qué debemos hacer, cuál es la reacción ciudadana cuando llega la patrulla y vas para adentro y súbase, ¿por qué? Aquí hay dos supuestos, Manuel, claro que fue víctima de un abuso de autoridad tanto escolar como judicial, hay veces en donde los ciudadanos saben que tienen cierta culpa y automáticamente se suben a la patrulla, pero cuando uno no tiene la culpa y digamos que estoy en un cuatro, pues debe de resguardarse en algún lugar y llamar al 911 donde tienen algo que es una investigación inmediata y bueno, llamarán a esta patrulla que se detenga en lo que es la investigación inmediata. Porque él estaba en su casa, ojo, se llama asuntos internos. Ahora, ninguna patrulla, ninguna autoridad puede entrar a un domicilio si no es por la autorización expresa de los propietarios del lugar o bien que se esté cometiendo un delito en flagrancia dentro del domicilio. Si caímos bajo este supuesto donde una vecina habló para decir que ella creía que había sido alguien más, pues claro que fue un abuso de autoridad y no se le debió haber creído. Aquí vamos a partir sobre la presunción de la inocencia que tienen todos los ciudadanos y también hay que defendernos. No voy a salir de mi casa hasta que se compruebe que yo lancé el cohete, que yo estaba tomando en vía pública y justo el tema de tomar en vía pública es en flagrancia. Yo no puedo acto después decir hace dos horas estaba ahí porque bueno, no se consuma perfectamente el hecho y eso es algo que hacen los patrulleros para extorsionar a los ciudadanos. Así es, algo que no deben hacer con nosotros. Ahora, ¿de dónde sacó María, la vecina de Carolina, quien acusó a Manuel y que fue subido a la patrulla de que es Manuel el responsable de estos hechos de andar tronando cohetones? Adelante María, por favor. Estoy harta que el hijo de mi vecina y sus amigos están tronando cohetes cada fin de semana. Y sus padres en lugar de poner unos límites solo solapan la situación. Yo ya no estoy dispuesta. Si él no le pone en un alto, yo llegaré hasta las últimas consecuencias. Bienvenida, María. ¿Cómo sigue tu perrito? Más o menos. ¿Sí? ¿Se quedó sordito? Sí. O, pero no, sordo por completo. A lo mejor está afectado del tímpano por la explosión, pero seguramente se va a recuperar. ¿O qué te dicen los veterinarios? Pues dicen que poquito a poco porque pues aquí este vago siempre es lo mismo de que va y va a poner cohetes con sus amigos. Pero tú lo has visto. Sí, yo lo he visto. Yo lo vi. No tienes pruebas. A ver, ¿lo viste con los cohetes en la mano o lo viste corriendo, María? No, lo vi corriendo. Ah, pero corriendo hasta a mí me puedes ver corriendo y porque me ves corriendo ya yo voy a ser la que te tiró el cohete o porque ¿qué anda poniendo cohetes en la calle? No, pero pues si tú no tienes el problema de que hagas algo, no corres. Te quedas quieto. No, no precisamente. Al contrario, las reacciones de las personas de acuerdo a ciertos eventos son totalmente distintos. No podemos, a lo mejor tú no corres, a lo mejor te quedas paralizada o a lo mejor yo sí lo hago. O sea, tenemos que respetar. Ahora, ¿por qué le llamas a la patrulla y les aseguras que es Manuel el que es el responsable de andar haciendo todo este tipo de actos? Porque él siempre está ahí. Porque inventa cosas que no son ciertas. María, pero Manuel está con otros chavos. Sí, está con otros. No solamente está solito. Yo lo sé que no, pero se quedó él ahí. ¿Tú tienes un hijo? Sí. Bueno, tu hijo yo sé que incluso... Tienes dos. Tengo dos. Ok, uno de ellos siempre también está ahí con ustedes, ¿no? No, nunca de mis hijos. Ellos siempre son... Tienen chicos valores. ¿Tienes un hijo que se llama Rubén? Sí, pero mis amigos... Bueno, yo sé que Rubén sí anda como que con un grupito de chicos que andan haciendo ahí sus diabluras, ¿no? No, no, le he enseñado valores y aparte siempre está con sus amigos y está con un amigo en la escuela. ¿Dónde estudia tu hijo? Ahí en la misma prepa. Dices que no lo conoce. No. ¿Por qué no lo conoce? Pero no es como que me lleve así con él. No, no, pero tú dices si lo conociera, le dijiste a María. Sí. Como si no conociera a su hijo. ¿Tienes algo que decir? Sí lo conozco, pero no es como... Ah, tú no lo conoces. Sí, 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 o sea, me refiero que al hablar y convivir con él, no, o sea, lo he visto nada más. Pero, o sea, inventa chismes y le dice mamá y ella le crea a la vecina. No es cierto, tú sabes que no es cierto, tú siempre andas, tu mamá se va a trabajar y tú siempre estás ahí tomando con los amigos y echando cuetes. En el patio de mi casa no estás para saberlo, está lleno de cartuchos de que avientan sus cuetes y por eso se caen también mis perros. ahí sí puedes hacer mucho. En tu propiedad, que ya es privada, que el hecho de que estén aventando, porque aparte digo a la que más se queja es a la que más muelen, ¿no? Entonces, si están aventando los cuetones a su patio, ahí sí puede llamar a la autoridad para que sean testigos de que están tirando los cuetones y bueno, que se pongan ellos a investigar a ver quién es la persona responsable, ¿no? Pero ha sido como que, ay, es que, a ver, ay, ese me cae mal, pues no, o sea, no es así de atínale. Y mira, Rocío, apenas fue también lo de Corpus Christi y igual echando cuetes con los amigos. Ya le lavo la cabeza a mi mamá y ahora ya no me queda a mí. Yo le digo a su mamá que vaya y que cheque a su hijo. Mario, mira lo que puedes hacer con lo de los cuetones en tu patio. Este hecho es totalmente distinto a lo que habíamos escuchado, donde, bueno, pues echan cuetes en una propiedad abandonada, en la calle, donde no hay ninguna afectación a persona alguna. En este caso, están tratando de dañar propiedad privada y se puede dañar a otras personas. La explosión de los cuetes va a depender mucho de dónde sea este tipo de impacto y proyección. si es que alguien echa estos explosivos dentro de nuestro domicilio, así deberá ser tomado. Claro que puede llamar a la patrulla y acusar a alguien directamente, pero esto es un delito, ¿no? Claro. Hay lesiones, hay tentativas sobre un tipo de lesión en específico y no es un juego, ¿no? Habrá que saber si efectivamente se está realizando este delito para que sí se denuncie. En ese momento, sí la patrulla puede llevárselos para hacer las investigaciones pertinentes y, claro, fotografiar y mostrar que estos cartuchos o residuos están dentro del domicilio y acaban de ser explotados. No puedo yo irlos a agarrar, echarlos en mi domicilio y decir que acaban de llegar. Claro. Ahora, ¿qué hay de esos, pues no sé qué, cómo llamarles, coetes, pero no eran tan grandes, que encontró tu mamá en tu cuarto? No eran míos, yo se los guardé a un amigo de un amigo. ¿Cuál amigo? No lo conoces. Un amigo. ¿Pero tu nombre? No. ¿El Pelos? No, no es que no lo voy a quemar, no. Sí, él es en el Pelos, el hijo de la pollera, pues porque a veces esos pelos mechones pintados, no sé qué. No, ese es el hijo de la pollera y también es de maldito. Pero no, pero no tienen el nombre del Pelos. No, yo ni quiero saber. Pero no, ¿cómo va a llegar la autoridad? No, fue el Pelos. No, yo le digo a él, fue el Pelos, a lo mejor él sabe el nombre. Pero es así, ¿no? Porque dice que alguien le dio unos cuetes. Pero Manuel, mira, fíjate nada más, es como cuando vas al aeropuerto y te encargan una maleta y tú aceptas resguardar la maleta antes de que, este, digo, que conozcas a la persona. Imagínate, ¿no me puede guardar la maleta? Voy al baño. No, pues la respuesta es no. ¿Qué puede contener la maleta? Droga, material ilegal, este, armas, explosivos, qué sé yo. ¿Amigo cuál? ¿Cómo se llama? No, no lo puedo decir. Es que no. Ah, no me puedes decir, pero sí sabes quién es. Pues ellos se tapan sus vergüenzas nada más. Entonces, si estás protegiendo a alguien. No puedo quemar. Es que a ver, una cosa es, no puedo quemar a alguien y otra es, me voy a ser responsable de lo que ese alguien está haciendo y yo sinceramente te voy a decir algo. Tienes 18 años y con el tiempo, solito, me vas a dar la razón. Nunca, créeme, nunca vale la pena proteger a alguien que está haciendo algo mal porque por algo no se lo llevó a su casa. Cuando esa persona te está echando de cabeza a ti, o sea, esa persona te está poniendo en riesgo a ti, pues lo que te está dando un, un y a toda la familia. Pues sí. Porque si llegan a catear la casa y encuentran sustancias o cohetes, exacto, o lo que fuera, lo que fuera o hasta drogas dentro de tu casa. te meten en un lío grande y adivina a quién van a inculpar, a ti. Y aunque digas, es que no, señores, fue el pelos, pues me vale gorro porque las cosas están en tu casa y ahora no sé cómo se llama ese fulano. Ahora, María ya me tiene también hasta acá, hasta acá, que mi hijo, que mi hijo es un vándalo, que mi hijo es un mago, que mi hijo anda tomando. O parece que Manuel vive con María. Ok, pues les tengo... Y es que tu hijo esto, es que tu hijo aquello. Es que mira Rocío, yo ya estoy cansada. Pero tú también te voy a decir. Y esto va a terminar mal. Porque yo enojada voy a ir, un día que me agarre enojada y que eso también no esté, voy a ir y también le voy a decir a María que qué pasa. Pero vea cómo se pone, vea cómo se, o sea, ¿por qué? No, tú me pones así porque te estoy preguntando bien quién. Pero yo te dije que él es un vándalo que tiene ahí todos sus amigos y no les hace caso. A ver señoras, les tengo una buena. No es Manuel, pero les tengo una mala. Te va a llevar la patrulla. Es alguien muy cercano. No, ¿qué es la patrulla? ¡Caro! Vea cómo se pone, vea. Pues no te cortaste así. Rocío, ve cómo se pone, o sea, ya sabe quién en Exal. Parece mi mamá cuando me acusaba con el hombre del costal. Yo más o menos tengo una idea de por qué estás ocultando las cosas y además quién es uno de los responsables de todos estos actos. ¿Cómo se le llamarían aquí? ¿Vandálicos? ¿Si es vandalismo o es delincuencia organizada? ¿O qué es? Hasta este momento este tipo de actos es únicamente vandalismo y se sancionará administrativamente. Ajá. Si ellos planean cometer algún delito y este se ejecuta, por ejemplo, si efectivamente, intencionalmente le avientan los cohetes a la vecina para causarle daño, sí es una asociación delictuosa. Hasta este momento es únicamente vandalismo y así será tasado. ¿Y cuál es la falta administrativa ahí? Aproximadamente tres meses de prisión y una multa de 50 mil pesos. ¿Y sí? ¿Van a dar a prisión? Sí, claro. Sí, es el tiempo que se espera que los vándalos se corrijan y bueno, puede ir, si reinciden, pasará a tres años. Ok, ahora, no le vuelvas a decir a tu hijo, mira, los seres humanos funcionamos así, es como cuando a un niño le enseñan la palabra no a temprana edad, o sea, ¿a un niño quiere tocar algo? No, va a hacer, no, o sea, todo es no, llega un momento en que en verdad el niño ya no les va a responder por su nombre sino, si le dicen no, entonces es cuando va a voltear, ¿no? Y lo mismo, a los hijos no se les debe estar condicionando ni siquiera dando las ideas equivocadas, vas a ir a dar a prisión, te va a llevar la patrulla, síguela así, vas a ir a dar a la cárcel, va a llegar un momento en que como autómatas van a cumplir, como que los van programando, Adriana, qué equivocados como padres estamos de pronto cuando, aunque sea desesperadamente, decimos este tipo de decretos o este tipo de reclamos, ¿no? equivocadamente. Sí, el problema de este tipo de comunicación es que precisamente en lugar de trabajar en la relación y en el límite asertivo es como dejarlo todo a otra persona, ¿no? Y que se solucione mágicamente porque pareciera que el pensamiento es si se lo lleva la patrulla pues va a entender, ¿no? O sea, como si eso lo fuera a corregir. Sí, exacto. Ahora, lo que hemos visto aquí en la dinámica entre ambos es que al final como que los dos se van aventando la bolita, ¿no? Por un lado es por tu culpa me expulsaron porque tú no hiciste, tú no dijiste y por el otro lado es tú sigues juntándote con ellos, ¿no? Al final aquí hay que trabajar mucho en la toma de decisiones porque al final todos son decisiones y si bien Manuel está en este proceso de aprender a tomar decisiones ya a mayor de edad ya tendríamos que estar como más acompañados para poder tomar decisiones más asertivas a nuestro favor, sí es importante que los padres también estén de acuerdo para que lo puedan acompañar a tomar buenas decisiones y si hay algo que está sucediendo pues puedas tener la confianza de platicarlo con ellos y sean un apoyo, ahora este apoyo no tiene que ver con darte la razón como lo has repetido en diferentes ocasiones, no se trata de dar la razón sino de buscar lo que más conviene y así es la única manera de poderlo como sacar de esta dinámica que no está siendo conveniente, al final estar en el momento equivocado en el lugar equivocado constantemente habla de una toma de decisiones pues descuidada, ¿no? por así decirlo y hablando de testigos pues estar en ese lugar como testigo sin decir nada que pueda pues defenderte o ayudarte pues también vuelve muy difícil esta situación, ¿no? porque al final es como necesito testigos pero yo estoy siendo testigo y no sé qué hacer con esta información, por eso es importantísimo acompañar a los chicos. Claro, o sea, a mí me parece que leyéndote eres una persona muy leal pero yo te pregunto, Manuel, ¿vale la pena sacrificar esa lealtad a cambio de tu libertad? Es decir, si estás tapando los actos de otra persona como el chavo que te encargó esos cohetes que créeme que no es tu amigo porque un amigo no te compromete con cosas así, ¿ok? y nunca te va a arriesgar ¿cómo está eso de que te encargo los cohetes porque no los puedo tener en mi casa? Ah, caray, a mí me daría ruido ¿cómo que no los puedes tener en tu casa? Si no los puedes tener en tu casa porque sabes que está mal entonces si está algo mal ¿por qué me quieres a mí meter en líos, ¿no? Pues sí, pero son como amistades, ¿no? Son de lealtad. Esas no son las amistades y qué bueno que tú seas leal pero tienes que saber manejar tu lealtad. Por ejemplo, puedes entregar tu lealtad a alguien que te confió un secreto y que te dijo Manuel, necesito confiarle a alguien algo muy importante nada más te pido independientemente de que me des un consejo o no yo nada más necesito que me escuches. Ok, te sientas con la persona y se acabó. Sí, pero... Pero no le guardas los cohetes. En este caso, pues involucró mucho a la vecina al decirle cosas a mi mamá al no creerme. ¿Quién? María. Yo le estoy diciendo las cosas porque yo estoy hablando del chavo María sí es muy entrometida. O sea, sí va, me cuenta, es que tu hijo, es que esto, es que lo otro. Es que se la pasa ahí en la calle tomando con los amigos. Oye, espérate, ¿y tú qué haces todo el día María? ¿Será yo indiscreta? No, yo vendo comidas. Entonces pues salgo y lo veo y salgo y lo veo. Ah, ya, ya, ya. Y cada que sales está ahí. Sí, él está ahí. Está tomando, luego le digo, oye, tu hijo está tomando, ve a verlo. Yo la verdad, Rocío, mis hijos no es por decirte, ay, son una pan de Dios, pero tienen valores y eso es lo importante. Ahora no es que le crea yo a todo el mundo. No es que yo le crea a todo el mundo. Pero a María sí. No, no, no es así, simplemente que este muchacho da de qué hablar. Pues sí, pero... Los cuetes en la casa, lo que pasó en la escuela, que se echó a correr, que llegó la patrulla, o sea, y le digo, dime qué es lo que está pasando. Pero no hace nada, no hace nada, Carolina. No, pues es que... Es que otra vez, es que todo el mundo está en mi contra. Entonces dice Manuel, todos están en mi contra. Pero a ver, yo sí te voy a creer de quiénes son los cuetes. De un amigo. ¿Pero cuál? ¿Quién? Del Pelos. Mira, Rocío, es que Carolina yo ha hablado con ella. Yo quiero saber quién es el Pelos. Hoy no voy a dormir. Es el hijo de la pudiera. A ver, me investigan, ¿no, Blanquita? ¿Quién es el Pelos? Es el hijo de la pudiera. Con que me digas, mira, se llama Luis, ya con eso. Se acabó ya con ese. Pero es un pavo, ese es un pavo hecho y derecha. Y luego se empieza una investigación del Pelos. Ahora ya... No, es que un día se nacieron. Ahora, yo no estoy diciendo que mi hijo es el más malo del mundo. Ay, mi hijo, es un delincuente, es esto, es lo otro. Le crece a otras personas. Yo trato de corregirlo. ¿Por qué lo quieres mandar en la patrulla a la cárcel? Porque yo quiero corregirlo. No, pero yo quiero corregirlo. Porque él ya argumenta que ya es mayor de edad. Sí, es mayor de edad. Entonces, anda tomando en la calle. ¿Pues que se lo lleve? ¿Me puedes hablar? Mira, Rocío, yo te digo una cosa. Yo más que nada mandé a traer la patrulla porque mi perrito ahí estaba. Todo ahí. Le dolía, bueno, no sé si le dolía, pero el chiste es que yo lo llevo al veterinario. ¿Le dolía o no le dolía? Sí, o sea, es que empieza, yo lo que quiero es que me paguen. Yo quiero que me paguen lo del veterinario de mi perro porque no se va a quedar así. Luego dice que mi perro es bien, que él sale y que ladra y que no, mi perro no es agresivo. A ver, pero son animalitos nerviosos. Tú tampoco tendrías porque tener a tu animalito suelto y tampoco vas a estar, o sea, que te paguen el daño del animalito o los servicios del veterinario, pues ahí tendrían que ir ante el juez, que el juez dictamine que realmente, o sea, fue por los cuetes, es una serie de cosas, ¿no? Sí, estaría luego el supuesto de que cualquier ruido similar, un avión, una ambulancia, la campana de la basura estaría afectando a la mascota. O la edad del perro. Y la raza, habría que comprobar que efectivamente esa lesión fue causada por el cohete. Si de nuevo, si ellos aventaron cohetes al domicilio y ese explotó cerca de la mascota, sí habría una afectación y habría que reparar el daño. Pero si fue en otro domicilio lejano y presumimos que por esa explosión nuestra mascota tuvo una afectación, no creo que tenga mucho valor probatorio. es que ellos se la pasan ahí, Rosy. Lo que sí, yo les voy a decir algo y de verdad con todo respeto, son vecinos. Y vivimos a una avenida. Los vecinos estamos para cuidarnos, no para andarnos metiendo en problemas los unos a los otros. pero yo le digo a Carolina que vea a su hijo porque no está bien y no le interesa. Son bien alcahuetes los dos. Todo es mi hijo, todo es mi hijo, todo es mi hijo, todo es mi hijo. Y tú se la querés también. Y yo digo es, no es y cuando trato de hablar con él le digo dime qué pasa. A ver. Son mis amigos. Tú hablas con Antonio. Sí. Ok. Y Antonio... Y tu papá sabe todo. Sí, porque él me escucha. Es cierto. Él me escucha. ¿Y hablaste con él? No, pues el otro tampoco me cuenta nada. Ah, qué... A ver, pásenme por favor Antonio, producción papá de Manuel, esposo de Carolina. No, pues qué bonito, o sea, ¿cómo se comunican? ¿No? Adelante. Me molesta que mi esposa se deje influenciar por lo que la gente dice de nuestro hijo. Y no voy a permitir que mi vecina por chismosa y exagerada lo acuse de algo que no ha hecho. Si esa señora sigue difamando a mi hijo, yo le voy a demostrar verdaderamente quién es el causante de la explosión de los cohetes. Bienvenido, Antonio. O sea, que sí sabes. Sí, pues mire, tengo una comunicación con mi hijo. ¿Pero qué te ha dicho? Ahí ese señor no hace nada, agarró y le pagó a la patrulla por bajar a su perruño para que no le pasara nada. Mire, 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 no me ando inventando cosas de mi hijo. Así lo voy a hacer muchas veces porque usted nada más anda de chismosa. Ese es su problema de usted. Debería de fijarse cómo es su hijo realmente. ya prácticamente le dijiste usted le puede llamar a la patrulla diez veces que yo tengo lana. No, no está diciendo. Tengo un ahorrado para estarle dando a los dos. Es que mi hijo no ha hecho nada malo. Estuvo en el lugar que no debía de haber estado. ¿Cómo sabes qué te ha dicho él a ti? Es que ya hablen porque a mí me deja así con mi cara de palo. ¿Cómo quieres que hable contigo si nunca le pones atención? ¿Cómo le pones atención? Sí estoy trabajando. ¿Cómo? Tú sí le pones atención. Siempre me pongo a platicar con él. Mire, respecto al trabajo, mire, él me ha entregado su escuela bien como es. Apenas lo suspendieron. Hasta se lleva buenas calificaciones. Apenas lo suspendieron por un problema que ni siquiera fue ocasionado por él. Pero no fuiste tú a la escuela y a decirle, a ver, señores, muéstrenme los videos, muéstrenme las pruebas donde inculpan a mi hijo. Ni fuiste. No, pero es que él no fue la que me acompañó, fue mi mamá. No importa, pero a ver, si tu mamá no pidió las pruebas, tu papá lo puede hacer. No tiene tiempo el señor porque tiene que estar pagando lo de la multa de la patrulla. Te calles, señora. ¿Por qué mandó a traer a la patrulla? Antonio, te pregunto. ¿Cómo es tu hijo? ¿Qué te ha dicho tu hijo? ¡Hablen! ¿Sabes algo y no me quieres decir? Es que no quieren hablar. No, no, mire, mire, el otro día cuando él se tomó una cerveza, él me pidió permiso. ¿Por qué? No, claro que no, se lo ganó, se lo ganó. Se lo ganó por la cerveza. Está estudiando, está estudiando, de modo que no le pueda dar. Pero le pide, pero escucha lo que dijo. Y solamente fue por una cerveza, nada más. Por favor, mira, Carolina, de verdad, con todo respeto, escúchame, yo también soy mamá. Es que me da mucho coraje, Rocío. Pues aguántatelo y mira, yo creo que lo que debes de ser como mamá es ser inteligente. Si tu marido se comunica con tu hijo y tu hijo, o sea, le pida hasta su consentimiento para tomarse una cerveza, debes preguntarte como mamá, bueno, ¿y por qué a mí no me tiene esa confianza? Y trabajar en esa confianza, mejor que confíe en ti en esas cosas también y también con el papá. A manera de que cuando no esté alguno de los dos, Adriana, pues entonces tengan a quién recurrir y no esperar. Ay, no, es que aquí me voy a esperar a que llegue mi papá porque mi mamá simplemente no se sabe comunicar conmigo. Es que nunca le pone atención, nunca le pone atención. Prefiere andar escuchando los chismes de otras personas y hacerles más caso a los chismes que escuchar a su hijo y tener la confianza de su tercero. Yo así con los míos, así estoy. El tema de la confianza evidentemente es algo que vamos construyendo y también es cierto que es muy común que en las parejas haya quien juega como al policía bueno y al policía malo, como le llamamos. Y es importante que estos límites se cuiden. Sin embargo, el cuidar los límites no quiere decir que no haya comunicación y muchas veces hay situaciones en las que los chicos, por ejemplo, los adolescentes o los jóvenes, no quieren contar ciertas cosas por esta lealtad malentendida porque justamente pues hay que ser leales pero cuidando nuestros valores y el bienestar de los demás pero también si en la pareja hay una comunicación distinta con el hijo es importante que se comuniquen entre ustedes. No necesariamente es contarle lo que el hijo le cuenta a uno y al otro pero para fines prácticos de la organización sí es importante porque aquí estamos viendo que esta cuestión de la crianza sí tiene que ver con su seguridad en muchos sentidos de riesgo y ahí sí tiene que haber una comunicación como pareja para poder contener esta situación y en lugar de estar como corriendo a ver a quién le cuento a ver a quién no y quién está detrás sino como familia entonces sentarse y hacer acuerdos de estas circunstancias que sí llaman la atención porque parece que no se está entendiendo todo lo que está pasando y ahí es cuando entonces hay riesgos porque tampoco entendemos por qué pasa cómo pasa si está en otro tipo de riesgo que no tiene que ver con que él haga algo malo por decirlo así porque no estamos entendiendo toda la situación y el hecho de que otras personas hablen de los hijos ajenos claro que mete ruido claro que hay que tomarlo en cuenta pero para estar seguros de que estamos haciendo lo correspondiente no para generar más conflicto claro fíjense ustedes son vecinos y se conocen pero no se conocen ¿no? tú no quieres decir quién te dio los cohetes sí pero ¿por qué inventa cosas que ni siquiera son verdad? y ya le lavo la cabeza a mi mamá porque tú tampoco te sabes defender porque en ese momento dices a ver señores yo no he hecho nada a mí me encargaron estos cohetes y me los encargó fulano de tal mandas a llamar a fulano de tal le entrega los cohetes y le dices no me vuelvas a meter en esto porque ¿y qué tal que si los cohetes no son ni cohetes? ¿te has puesto a pensar? no, sí sí eran cohetes ¿qué tal que es droga? disfrazada de cohete no, es que mira pueden ser petardos ya lo digo y así se cierra puede ser droga puede ser muchas cosas los chavos no miden los peligros no medimos porque también lo fuimos somos un tanto cuanto inconscientes a cierta edad pero hay que tomar todas las precauciones posibles y de verdad ponernos a razonar ah caray ¿por qué me está encargando algo y por qué no se lo lleva a su casa? en ese momento algo incorrecto hay aquí o a lo mejor hasta se lo robó y si a mí me cachan con eso me pueden entonces sí meter guardar un ratito en la cárcel y entonces sí va a estar en chino que yo salga no vale la pena meternos en riesgo en líos y ni perder nuestra libertad por nada más estar tapando a otras personas yo quiero que le paguen les tengo noticias después del consejo y no te va a gustar María pero yo quiero que le paguen el veterinario María yo ya tengo al culpable de esos cohetes y no te va a gustar por inventar chismes eso es lo que pasa y involucrarse en otras cosas que no son ciertas regreso después del consejo porque difamar a una persona es un delito ¿qué sucede cuando alguien sin pruebas nos apunta y asegura que somos nosotros responsables de algo que pasó cuando fue otra persona entonces nosotros podemos demandar por difamación no se trata de demanda simplemente pues no tener mucho cuidado a quien señalamos pues yo no voy a hacerlos esperar más porque hay una persona que dice saber quién es el responsable y autor intelectual de todos estos hechos es un grupo sí pero quién comanda ese grupo quién es el cabecilla vamos a hacer pasar a Cristal ¿la conoces? sí es la ex novia de tu hijo no es su novia adelante Cristal ahorita vas a escuchar es su novia no su ex novia hace una semana tronaron y ahorita vas a saber por qué tronaron adelante ahora sí que tronaron como cuente no diga nada bienvenida Cristal gracias en condiciones de hablar oye ¿sigues de novia con Rubén o no? no yo ya terminé con Rubén ¿por qué? porque su mamá no estaba enterada para que veas la comunicación no, ella no estaba enterada de hecho yo terminé con Rubén porque él es el verdadero delincuente él es el causante de los problemas ¿cómo que si mi hijo es? ¿cómo? si usted no se quiere siempre atrás de él estudiaba la misma prepa tú también sí, así es estudiamos en el mismo bacho Manuel, Rubén y yo ok, ya conoces a Manuel sí, de hecho nosotros somos amigos desde el primer año ok, y Rubén ¿qué es lo que hace? porque su mamá dice que no que ahora sí que es una blanca palomita no, su hijo no es lo que cree que es él no es inocente a mí ya me ha tocado ver en tipo de persona que yo por eso terminé con su hijo ¿cómo no voy a conocer a mi hijo? su hijo amenaza a Manuel ¿por qué dices eso? es la verdad Manuel es la verdad el otro día que estábamos en la cafetería que estábamos comiendo los tres este Rubén te amenazó no, pero ¿por qué? ¿qué le dijo? le dijo le dijo Rocío que si él hablaba o decía algo de los cohetes porque le encarga le encarga que él vaya por los cohetes Rubén tiene un contacto al que le encarga a los cohetes y le dijo señora porque yo apenas me acabo de enterar pero hace una semana se enteró a ver entonces los cohetes que el que guarda Manuel son de Rubén son de Rubén le dijo que si él abría la boca o le decía a alguien porque Rubén ya se dio cuenta que su papá está medio enterado de la situación lo iba a picar a él y también iba a picar a su familia ándale pero ¿por qué dices eso? es la verdad Manuel por eso te ves la cara de tonto reacciona ahí es cuando sí lo tienen que decir y ahí es cuando tú María tienes que intervenir urgentemente pero la verdad o sea él no sé por qué se quedó callado yo soy de la mejor manera de que a mí me digan a ver María ¿cuántos años tienes? 40 ok ¿cuántos años tiene Manuel? 18 si te amenazan si te amenazan a los 18 que te van a picar si abres la boca lo más probable es que te calles ah bueno pues es lo mismo que pasó con Manuel ahora no debemos permitir que esto ocurra Mario y no debemos y tienes que hablar es parte de tus derechos nada de que me vas a picar y por eso voy a temblar de miedo y me vas a meter a mí en líos y voy a estar cometiendo actos ilícitos en nombre de la amenaza aquí habría que valorar y ver si Rubén ha cometido otro tipo de delitos y ha sido denunciado o bien está cerca de una asociación delictosa mayor a la de sus propios amigos el hecho de que alguien se ha amenazado junto con su familia de que te van a lesionar y más picarlos que es algo tan grave imagínate si yo digo que guardas los cohetes probablemente no solo estemos hablando de cohetes sino de petardos que van a afectar a otras personas y cuál es la cadena y la trazabilidad de dónde van a acabar este tipo de armas y bien tenemos un testigo que puede ayudarnos a dar la información de dónde se consigue pues todo este tipo de explosivos entonces bueno si estos explosivos están siendo utilizados para lesionar de inicio animales pero en el futuro serán para lesionar personas es un delito que se debe denunciar claro ahora y quien tiene que poner un hasta aquí eres tú María porque aparte yo no sabía pero fíjate pero a ver fíjate el grado de maldad de tu hijo porque ahí ya es maldad le voy a aventar los cohetes a mi mamá tiene sus perros no no mugroso no te metas con los pobres animales con los pobres perritos pero aparte o sea eres el hijo de la señora que es la dueña de los perros qué nivel de crueldad y de maldad debes de tener como para dañar tu propio predio y a tu propia madre ¿no? sí cuando vemos este tipo de reacciones al interior de una misma familia nos habla de muchas situaciones que no se han trabajado porque definitivamente son reacciones hacia algo ¿no? puede ser una percepción no necesariamente quiere decir que haya pasado algo que haya sido en su contra por parte de su madre o de su familia sino que simplemente hay situaciones que hacen que nuestra percepción nos haga sentir como víctimas de alguna injusticia o algo que haya pasado y él haya decidido de esta manera como una venganza al final habría que trabajar esta situación y explorar qué es lo que está haciendo que actúe de esta manera pero definitivamente cuando vemos estas reacciones de agresión de violencia estas situaciones de riesgo pues si nos habla de un posible trastorno que psicológicamente está haciendo que estas personas no midan no solo el riesgo sino las consecuencias ni tengan esta empatía hacia las otras personas y principalmente hacia su familia entonces es muy importante que se ponga un límite muy claro en esta situación y la recomendación si es buscar apoyo profesional porque empieza como dice Mario lesionando a lo mejor animales o objetos o daña o sea traspasando propiedades y puede terminar en situaciones más graves y si no se trabaja esto escala entonces es como una conducta como se va viendo la conducta delictiva al inicio ¿y yo qué hago con el daño que le hicieron a mi hijo y con el daño que yo también le hice porque yo no confié en él? pues mira con el daño que tú le hiciste a él hay mucho que trabajar creo yo ¿no Adriana? definitivamente es lo que platicábamos hace un momento la responsabilidad de acompañar a los jóvenes es estar presente para dialogar escuchar y poner límites perdón si estos límites no han sido claros ni siquiera al interior es importante trabajarlo y si se recomienda buscar a un especialista en el ideal para cada uno y conjuntarlo con terapia familiar para que se restablezcan estos roles esta comunicación y estos límites no te lo quiso decir por el simple hecho de que estaba amenazado y no estaba amenazado solamente con que lo iban a picar a él sino con la integridad de toda la familia por eso es que decidió quedarse callado entonces hay que ser más comprensivos más prudentes Cristal Rocío yo por eso intenté hablar con él le dije Manuel di la verdad porque ya no solamente estaban causando desastres o rompiendo cosas sino que estaban llegando al grado de lastimar a alguien como al compañero del salón pudo salir herido o alguien más de los animalitos o quien sabe pudieron matar hasta alguien con los cohetes o traerle que apagando las consecuencias tú decidiste terminar tu relación con él si yo no me había dado cuenta ¿te dio miedo o qué? yo la verdad no sabía el tipo de persona que era yo no me había percatado yo noté a Manuel extraño con este Rubén yo no sentía que fueran amigos porque yo lo veía incómodo o sea lo estaba usando sí nada más lo estaba usando y fue donde lo amenazó y le dijo que igual si él hablaba él se iba a encargar de que toda la culpa cayera en él y él fuera el que se fuera a la cárcel pues no porque este programa puede servir como testigo y yo te pregunto si tú Cristal te atreverías a denunciar sí yo denunciaría ok eso yo les pido una disculpa yo la verdad yo no para Manuel yo no para dos años yo no para dos años Mario Mari perdón una disculpa no es suficiente yo sé que no es suficiente tú como madre tienes que poner un alto es tu responsabilidad ¿cuántos años tienes Rafael? 19 Rubén perdón 19 19 ok es el momento es el momento de que tú como madre como autoridad de tu casa seas consciente y pues no sé denuncien a a Rubén o que 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 recomiendas hacer aquí Mario aquí directamente Manuel es quien tiene que denunciar las amenazas y utilizar como testigos pues a a Cristal y a la mamá para que sea pues si él es mayor de edad y es su dependiente económico pero deberá afrontar las consecuencias como una persona independiente claro al final para como veo la escala de la situación él debe estar en otro tipo de malos pasos él simplemente hecho de atreverse a querer picar a una familia por guardar un secreto de cohetes si fueran solo cohetes se me haría tal vez una travesura algo de pandillas pero me parece que aquí hay petardos y probablemente armas entonces habría que denunciar inmediatamente para que este delito no trascienda y bueno Manuel no se ve inmiscuido en los actos de Rubén porque si él le guarda cosas y otro tipo de cosas pues cuando él se ha detenido dirá él es el que tiene las principales actividades claro ¿cuánto tiempo duraste con él Cristal? un año y medio fíjate y no lo conocías pues de la que te libraste pues es que ahora sí nosotros nos la pasábamos en mi casa en la tarde juntos y muchas veces luego él sí va a parte con sus amigos por así que el día que me percaté de su violencia fue cuando amenazó a Manuel hay veces donde creo que es mejor quedarse callado pero algunas veces no en estas no en estas no estás muy chavo y una cosa Manuel grábatelo es ser buena persona y ser prudente y bien educado y otra muy diferente que te usen como petardo a ti para matar a alguna persona o herir a una persona ¿hasta dónde llegaron sus chismes de la vecina? pues sí pero mira ya se lleva la información quien dejó sordo a tu perrito fue tu propio hijo así que tú sabrás si lo denuncias o no porque en el caso de Cristal pues sí lo va a hacer hay que también unirse es el momento cuando la familia tiene que estar unida y hacer actuar la ley y la justicia y a comunicarse Manuel pero también cómo te va a escuchar tu madre si tú no quieres contar la verdad ni siquiera tu papá le habías dicho exactamente cómo habían estado las cosas para que una madre defienda a su hijo tiene que tener también la información y lo mismo es hacia tu padre si ellos tienen esta confianza y esa apertura hacia ti tú tienes que corresponder y a no seguir pensando mal de tu hijo ¿ya ves? no sabía cómo decirlo Rocío pero pues no lo dijiste lo dijo Cristal pero que esto te sirva para tomar valor y aprender la lección no te dejes manipular y tienes todo el derecho de decir no a mí no me involucras en tus cosas y hazle como quieras y si me sigues persuadiendo entonces yo lo que voy a hacer es denunciar y poner una orden de restricción para que tú no te acerques a mí así de sencillo son tus derechos y es tu vida gracias por haber venido y ojalá Cristal que no bajes la guardia y que sí denuncies por favor y hablar con tu hijo gracias gracias Adriana gracias Mario y gracias público ay Dios mío lo que de pronto nos encontramos en las historias en las investigaciones es increíble cuando sientas que no puedes más recuerda que trabajar en ti mismo todos los días vale mucho la pena y que ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces no te conformes con menos si Dios y tú lo permite nos vemos mañana con más de estas historias que tú nos compartes y de esta tu clínica de emociones hasta entonces siente su cariño siente su cariño siente su cariño como el rocío del amanecer y de esta y de esta